Cuando la lluvia te recuerde, que de mí te has alejado, volverás. Si te vas, volverás, pero nunca encontrarás un amor que te perdó. ¡Gracias! 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 Amén 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 ¡Suscríbete al canal! Y volver a encontrar el amor junto a ti, como el año pasado, quiero verte reír. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!